En el Paseo de los Suizos se reunieron diversos artistas, gestores culturales y los directores del Consejo de la Cultura y las Artes y la Corporación Cultural de Temuco para realizar el lanzamiento de Basarte 2016. Esto es posible porque existe también un financiamiento de un programa específico del Consejo de la Cultura, que es Chile Celebra, que es un programa que tiene por finalidad también permitir el acceso de las audiencias a la creación artística. Entiendo que el año pasado hubo un movimiento de público muy interesante, algunos de los artistas lograron tener un flujo de ventas importante, algo inesperado. Lo que buscamos este año es mejorar las condiciones para la familia con la finalidad de que se puedan acercar al Paseo de los Suizos, a ver las creaciones artísticas que están a disposición y a venta de toda la comunidad. Destacados pintores, diseñadores, ceramistas y orfebres darán vida durante el sábado 17 y domingo 18 de diciembre a esta Feria de las Artes. Bueno, una oportunidad muy grande porque en realidad los artistas trabajamos muchas veces en forma anónima, sin que nadie conozca nuestra obra, nuestro pensar, nuestro sentir. Entonces creo que es un espacio ideal para que la comunidad nos conozca. Agradecer a las instituciones que nos hacen este espacio, que es muy grato para nosotros, ya que pocas veces tenemos la oportunidad de comercializar nuestros productos, y por lo tanto felices, contentos, que se repita un nuevo espacio que aunque temporal le otorga nuevos escenarios a los artistas locales. Bueno, la verdad que primero hay que agradecer al espacio del Paseo de los Suizos, a la Corporación Cultural de Temuco y a un pilar fundamental que es el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y al cuerpo colegiado del Consejo de la Cultura, que somos los consejeros quienes también aprobamos que se haga esta iniciativa. La verdad que es una manera de poder promocionar a los artistas locales y como bien decía Gerardo Aravena, el gerente de la Corporación Cultural, es una forma también de invitar a la familia y de tener nuevamente una actividad más que vaya haciendo que se transforme en un hito en la región y en la ciudad de Temuco para que los artistas puedan de alguna manera financiarse y poder también darles la oportunidad que puedan mostrar su trabajo. Más de 20 artistas que estarán durante todo el fin de semana esperándolos para así acercar no solo sus obras sino el arte en general a un público muchas veces lejano pero no menos sabido de consumir arte.